Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola Medina y estas son las Noticias 4TV. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que el INE reinicie el proceso de elección de las y los jueces, magistrados y ministros el próximo 1 de junio, como lo indica la reforma al Poder Judicial. Eso significa que continúa el proceso electoral por parte del Instituto Nacional Electoral para la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras del Poder Judicial de la Federación. Es una resolución muy importante. Recuerden que en el caso de procedimientos electorales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene interés jurídico, no tiene ninguna posibilidad de resolución, sino es el Tribunal Electoral. Entonces, esto ya está. Por otro lado, la mandataria informó que el Consejo de la Judicatura Federal resolvió que las y los trabajadores del Poder Judicial deben regresar a sus labores a partir de este 24 de octubre. De lo contrario, habrá sanciones administrativas. Es un llamado a ellos a que regresen a trabajar, que no van a ser afectados sus derechos laborales, que se sienten de una manera razonable con el Consejo de la Judicatura para que se explique eso. Pero también lo que no puede ser es que estén en paro y sigan percibiendo todo su salario. Entonces, ya el Consejo de la Judicatura, creo, de manera correcta dijo, bueno, ya hay que regresar a trabajar. Ya el Tribunal Electoral dijo que procede la elección. Ya el INE dice que va a seguir la elección. Entonces, pues, todos a trabajar y a que la elección de jueces, magistrados, ministros, juezas, magistradas, ministras, se lleve de la mejor manera. Vamos a ser muy responsables todos y vamos a ser un ejemplo al mundo de cómo en México hay democracia. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que la Cámara de Diputadas y Diputados avalara por unanimidad el día de ayer que todos los programas sociales se eleven a rango constitucional. Ayer se aprobó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la mayoría de los programas de bienestar para que pasen a ser constitucionales. Pension adulto mayor desde los 65, porque recuerden que estaba desde los 68, el programa Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera, etcétera. Por cierto, votaron por unanimidad. No sé si se acuerdan que el presidente del PAN hace tan solo unos meses dijo que ellos nunca estuvieron de acuerdo con los programas de bienestar. Por otra parte, la jefa del Ejecutivo precisó que el próximo año enviará al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma en materia electoral para que no haya reelección en ningún cargo público de los tres órdenes de gobierno. Desde nuestra perspectiva hay que recuperar el origen de la Constitución del 17, sufragio efectivo, no reelección, porque además durante toda la campaña lo estuvimos escuchando por parte de la ciudadanía. Entonces, se va a enviar el próximo año y de igual manera que si hay alguien que es presidente municipal, no puede dejar a su hermano, a su hermana, a su esposo, a su esposa como candidato o candidata en el periodo siguiente. Si un familiar quiere ser candidato o candidata a un puesto de elección popular que ocupó un familiar de manera directa, pues tiene que esperarse al menos un periodo. Y en otros temas, la presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que en 2025 su gobierno concluirá diversas obras de infraestructura que quedaron pendientes durante la administración anterior del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Algunas obras que quedan todavía para el 2025, que van a requerir algún presupuesto, y por otro lado, inician todas las obras nuevas. ¿Cuáles son las obras nuevas? El ferrocarril México-Querétaro, el ferrocarril de pasajeros México-Pachuca, en una primera instancia, y el trabajo para que estos trenes lleguen hasta la frontera, tanto por el Golfo como por el Pacífico. Esas son obras estratégicas de todo el sexenio. Por otro lado, una serie de carreteras que ya están trabajando en los proyectos ejecutivos, el secretario, que las planteamos también en los 100 puntos. Por su parte, Jesús Estebas, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, puntualizó que durante el primer cuatrimestre del próximo año se concluirán las obras pendientes, como el trolebus elevado en el Estado de México y las carreteras en Oaxaca e Hidalgo. El trolebus de Santa Marta a Santiago a Cahualtepec, al tramo que está operando ya la Ciudad de México, el trolebus elevado, está terminado el viaducto y se está concluyendo la estación. La estación tiene una parte que hace la Secretaría de Infraestructura y otra parte que hace el Estado de México. En el tramo de la Secretaría de Infraestructura estaremos concluyendo la estación en diciembre y requerimos el retorno para poder ponerla en operación, más la instalación electromecánica. Eso se estará concluyendo en marzo de 2025 y ya podrá conectar con la línea 10 de trolebus, que también tendrá la conexión hasta Río Miscuac. Esto, como menciono, ya el viaducto está terminado y muy pronto estaremos concluyendo la parte del retorno en la estación. Con 469 votos a favor, una abstención y cero en contra, el Pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó ayer la reforma que permite al Infonavit la construcción y arrendamiento de viviendas con un precio no mayor al 30% del salario de las y los trabajadores para que en un tiempo posterior puedan ser compradas, tomando en cuenta los años de renta pagados. El dictamen enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales también establece que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otro tipo estará obligada a proporcionar a sus personas trabajadoras viviendas adecuadas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan al Fondo Nacional de Vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus personas trabajadoras. Y continuando con temas de vivienda, la Sedatu, bajo el liderazgo de Edna Vega-Rangel, instaló una mesa de coordinación con los tres niveles de gobierno para definir estrategias de ordenamiento territorial en el oriente del Estado de México. Esta iniciativa busca reducir la proliferación de asentamientos irregulares y promover la construcción de vivienda vertical intraurbana, en respuesta a las necesidades de una región que alberga a más de 10 millones de personas. Durante la reunión con autoridades de 10 municipios, Edna Vega-Rangel enfatizó la prioridad de atender las condiciones de pobreza extrema y el rezago de servicios en la zona. Se acordó establecer mesas técnicas enfocadas en la regularización y gestión integral del riesgo, con el objetivo de abordar de manera coordinada las necesidades de la población y fomentar un desarrollo más seguro y sustentable. Con el objetivo de mejorar la coordinación en la respuesta a amenazas a la salud pública, México, Estados Unidos y Canadá han anunciado la creación de la Iniciativa de América del Norte para la Preparación Ante Pandemias en Animales y Humanos. Esta nueva iniciativa reemplaza al Plan de América del Norte para la Influenza Animal y Pandémica de 2012 y se fundamenta en las lecciones aprendidas durante la pandemia por COVID, así como en los compromisos asumidos durante las cumbres de líderes de América del Norte en 2021 y 2023. Esta iniciativa busca fortalecer la preparación en múltiples áreas, incluyendo vigilancia epidemiológica, medidas preventivas y la infraestructura crítica necesaria para mitigar y responder a emergencias de salud pública, mejorando así la capacidad conjunta de los tres países para enfrentar futuros desafíos sanitarios. Ahora vamos con nuestra compañera Elia Arango, quien nos presentará todas las actividades de nuestro Partido Movimiento. Buenas noches, Paola. En Asamblea Informativa en Morelia, Michoacán, Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, destacó el apoyo de 36 millones de votos en la última elección de la presidenta Claudia Sheinbaum. Luisa María Alcalde resaltó la importancia de abrir el partido a más ciudadanas y ciudadanos y la meta de afiliar a 10 millones de personas, señalando la necesidad de fortalecer la institucionalidad y el trabajo organizativo del partido. ¿Cómo es posible que Morena quede dos millones y medio de afiliados cuando 36 millones de mujeres y hombres votaron por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? Tenemos un recorrido por hacer, invitando a todas esas mujeres y a esos hombres a que se sumen a Morena, nos vamos a afiliar. Nuestra meta ya se estableció por la Secretaría de Organización y es de 10 millones. ¿Estaremos o no estaremos a la altura de afiliar a 10 millones de mujeres y hombres? Según que sí, pero nos tenemos que poner a trabajar. Y la otra tarea será que a todos esos 10 millones les habremos de dar su credencial de Morena. Y les aseguro que esto va a garantizar una identidad porque es muy gratificante, muy alentador, cuando uno recibe su credencial de Morena. Es más, algunos de ustedes a lo mejor tienen su credencial del gobierno legítimo, ¿sí o no? Algunos la guardan, la tienen de tiempo atrás, de su orden, pero ahora garantizar que todas y todos tengamos nuestra credencial de Morena. Y esa sea otra tarea que habremos de hacer de manera conjunta. Al abordar la manifestación de trabajadores del Poder Judicial durante el evento, Luisa María Alcalde defendió la reforma que busca democratizar el sistema de justicia, asegurando que los derechos laborales de las y los trabajadores están protegidos. Resaltó que esta transformación ya cuenta con un respaldo popular significativo. Y aunque existen resistencias, son parte del proceso de cambio. Y por eso es tan importante que ayudemos en los comités seccionales. Está el claro ejemplo ahora de la reforma judicial. El pueblo de México, Chile, el 2 de junio, como una plataforma de la presidenta de México, llevará a cabo una reforma propuesta en el Poder Judicial. Una reforma que abriera a la ciudadanía la posibilidad de decidir a través de un proceso democrático en sus jueces, sus magistrados y sus ministros. A veces pregunto, levante la mano aquí quien está de acuerdo en decidir a través del voto democrático jueces, magistrados y ministros. Pues así como en esta lablea, así el pueblo de México dijo, vamos a esa selección y no a las elecciones opacas a la venta de exámenes que antes se le va a abrir a que los que estudiaron derecho puedan salir de nueva fresca. Bueno, se llevó a cabo la reforma y ¿qué pasó? Pues que ha habido, como han podido crecer, muchísimas resistencias. Y otros que es que se protegieron, sí, a veces, no todos, pero algunos han venido obstaculizando y meten amparos y meten suspensiones. Y por eso a toda ley, a toda regla básica del derecho, pues no les ha importado la ley de amparo, no les ha importado sus propios precedentes. Hoy, haciéndose de la vista gorda, siguen adelante. Pero el pueblo de México, a través de sus representantes, tiene que estar a la altura y continuar. Y a todos nosotros nos toca informar. Por eso tuvimos ayer una reunión con todos los legisladores, algunos aquí presentes, y se comprometieron a que van a salir de las asambleas a todo el territorio nacional a informar cómo está el tema de la reforma judicial. Regresamos con Paola. Muchas gracias por la información, Eli. Estaremos pendientes. La jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, encabezó la instalación del Comité de la Ciudad de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objetivo de preparar la llegada de 6 millones de turistas durante el evento. Clara Brugada anunció que el comité se reunirá mensualmente para coordinar acciones de logística, seguridad y movilidad, incluyendo mejoras urbanas en torno al Estadio Azteca. Tenemos mucho orgullo de lo que viene y yo estoy segura que vamos a ser los mejores anfitriones para recibir todas las mexicanas y mexicanos al mundo entero. Por eso estamos reunidos. Se trata de conformar este grupo interinstitucional que coordine todas las acciones necesarias para organizar de la mejor manera la mejor Copa del Mundo que se llevará a cabo en 2026. Clara Brugada enfatizó que la Copa Mundial no solo traerá inversión y beneficios económicos, sino también desarrollo social y cultural para la capital. En colaboración con la Secretaría de Turismo Local, se implementarán acciones para garantizar que las y los visitantes disfruten de las diversas actividades de la ciudad, beneficiando a las industrias locales. Entonces, ofreceremos una gran oportunidad cultural y de deporte para promover el turismo y atraer, como decimos, nuevas inversiones. Queremos que haya mucha derrama económica, por supuesto, en estas fechas, que favorezca a las familias, como bien se dijo acá, prosperidad compartida. Queremos que los pequeños y medianos comerciantes se beneficien, pero también las grandes empresas que colocan sus inversiones en la Ciudad de México y agradecemos por su confianza. Por ese motivo, hemos convocado a que este gran evento sea tarea de todas y de todos para lograr tener este evento deportivo con orden, con respeto, con seguridad, con sustentabilidad, con respeto a la diversidad y con el mayor de los ánimos y alegría posible. El día de hoy salimos a las calles a preguntarle al pueblo qué opina de que a pesar de que el Poder Judicial ya levantó el paro de actividades y pidió a las y los trabajadores regresen a sus labores, algunos de ellos no quieren. Vamos a ver qué dijo la gente el día de hoy. El Poder Judicial, a pesar de que ya levantó su paro y le pidió a los trabajadores y trabajadoras que ya regresen a sus actividades, algunos empleados que son de base van a seguir con su propio paro. ¿Qué opina de esto? Bueno, pues de lo poquito que me he enterado, no les convienen muchas cosas por la forma en que trabajan. O sea, las reformas a ellos no les convienen, a algunos, por eso no quieren trabajar, siguen con el paro, pero pues de todos modos yo creo que ya está hecho. O sea, ¿qué se le atribuiría a que se están aprovechando para echar la flojera un rato más? Pues, para decirle a algunos, ¿no? Porque es lo que siempre se ha visto en todas las dependencias, es lo que pasa. ¿Qué opino? Que pues yo creo que ya debe de haber, ¿cómo le diré? Algo que la autoridad, o sea, no sé si sea el Poder Judicial, ¿sí? El que ya imponga ya sanciones, ¿sí? Sanciones, pero sanciones fuertes, porque todo lo que están haciendo es una arbitrariedad, no están conforme a la ley, no están represando la Constitución, ¿sí? Y han estado muy cómodos en paro, pero recibiendo su pago. Entonces yo creo que ya hay una autoridad que afortunadamente ya empezó a alzar la voz, ¿sí? Que son los del tribunal y que ya empezaron, entonces yo creo que deben ser más firmes y ser más contundentes, porque no se vale que una reforma judicial, que fue aprobada por la gran mayoría de nosotros, porque nosotros votamos por ella, la quieran tirar nada más por arbitrariedad de la señora Piña, porque ella es la que está detrás de todo. Entonces, esa es mi opinión, debe de haber ya algo que basta, por beneficio de todos nosotros, porque a todos nos favorece la reforma al Poder Judicial, ¿sí? Es eso lo que yo creo. Claro, como dice ella, es importante ya pararles el alto, ya tienen bastante tiempo y sin justificación, no tienen ninguna... ¿Sustento? Pues sí, porque a ellos se les ha dicho que no les perjudica nada la reforma, y ahí siguen manifestándose, y el paro, que no tiene ninguna justificación ni nada. Pues a mí me parece que los trabajadores deben tener el derecho de manifestar lo que están pensando y buscar el cambio en todo eso. Y si están completamente en contra, a nivel de que están en paro completamente, pues creo que ahí sí hay que buscar cumplir con los intereses de ellos, o sea, ver por ellos también, porque hay que contar a todos. Claro, es que en la reforma al Poder Judicial, los trabajadores de base no se van a ver afectados en lo más mínimo, es decir, los que están en paro, pues no están peleando por nada, porque sus derechos laborales y todo no se van a ver afectados, digamos, y ellos siguen cobrando a pesar de estar en paro, o sea, no trabajan, pero siguen cobrando su sueldo. ¿Hay algo ahí? ¿Qué te hace pensar esto? Híjole, pues no me quiero ir por lo drástico, pero pues tienen que encontrar otra forma de manifestar su interés siguiendo con su labor, además si están recibiendo su pago, tienen que participar. Pues yo creo que ellos siempre han tenido, a diferencia de las personas comunes, pues muchos beneficios, ¿no? Tienen una posición económica mucho mejor y aún así exigen y exigen, y a la hora de dar resultados siempre van primero sus necesidades, sus exigencias, antes de regresar un poco de lo mucho que están ganando. Bueno, yo considero que sí deben de estar en sus labores, así como en un momento determinado se hizo, se cuestionó la labor de los maestros y se pidió que se les hicieran exámenes para ver si eran eficientes y eficaces en su labor, debiera ser en todos los oficios, y todos estamos susceptibles en algún momento a que se revise cuáles son nuestras funciones, la manera en que nos estamos desempeñando, si lo hacemos correctamente, si realmente estamos dando el servicio o estamos cumpliendo con la función para lo que fuimos contratados. Yo creo que sí, en todos los ámbitos tiene que haber cambios, se tiene que hacer una depuración y corregir lo que está mal, sin embargo, considero que sí, esto tiene que ser de una manera justa, la revisión tiene que ser minuciosa para que también los trabajadores no se vean afectados. Muchísimas gracias. Ahora vamos con nuestro compañero Eduardo Casillas, ¿quién nos dará la agenda cultural del día? Vámonos con lo mejor de la cartelera cultural, Pau, porque esta noche Canal 22 estrena el documental La Historia Negra del Cine Mexicano, ópera prima del director Andrés García Franco. En el documental se muestra cómo comenzó el monopolio cinematográfico estadounidense, que para los años 50 había inundado el 80% de las salas en México, además de suprimir la exportación y la exhibición de piezas audiovisuales nacionales, priorizando las cintas provenientes de Estados Unidos. Este trabajo audiovisual es una aproximación personal a la industria cinematográfica y podrán disfrutarlo esta misma noche en punto de las 23 horas por Canal 22 y por streaming en el portal del canal. Y la exposición Nos Queremos Libres y Seguras continúa abierta en el Museo Memoria y Tolerancia en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Esta exhibición propone a las y los visitantes un espacio informativo que explica el origen de la violencia de género con el fin de crear conciencia y empatía para generar un cambio en nuestras creencias y acciones sociales. El horario de visita para esta exposición es de martes a viernes de 9 a 17 horas y sábados y domingos de 10 a 18 horas con entrada libre. Es todo por ahora, Pau. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Vayamos todas y todos al Museo Memoria y Tolerancia. Hasta aquí con la información. Sigan viendo nuestros contenidos y recuerden que la 4TV la hacemos todas las personas. ¡Gracias!